Venga, pues ya estamos, otro rato más aquí jugando a este juego Ya he vuelto, como podéis ver, he estado haciendo una poca cosa porque he estado limpiando uno de los caminos de... Ah, señor, y... se me calma, eh Bueno, que eso, que he estado limpiando uno de los caminos para ir hacia donde la granja de arañas Eh... ¿Cuándo demonios van a construir una casa? ¡Buah! Eso todavía le queda, todavía le queda Ten en cuenta que todavía estoy como empezando, o sea, esto está recién empezadito Así que no tengo prisa de momento en construirme una casa Porque quiero pensar algo bastante chulo y... y bueno, eso lleva su tiempo y requiere de una serie de recursos Entonces, lo primero que voy a hacer, porque tengo muchas cosas que hacer A ver, cogimos ayer algo de kelp, ¿vale? Algo de kelp, entonces lo que voy a hacer es plantar más para poder recogerla manualmente Porque voy a necesitar, entonces... Tendría que hacer un agujero por aquí Con un agujero en vertical de cierta altura me bastaría para ir pillando un poco Entonces... pues tal que aquí mismo Vamos a hacer esto, pero primero Vamos a coger un cubo Vamos a coger un cubo, si lo encuentro, aquí ¿Vale? Un cubo de agüita Bien Ahora ya en principio de comida ya no debería tener más problemas, ¿vale? Tengo por aquí patatas sin cocinar De hecho, tengo que hacer los hornos, los otros hornos también, por cierto Pero bueno, eso ahora lo... eso lo podemos hacer ahora Y esta pala que se me va a romper en nada Pues... bueno, para un poco me va a durar Entonces, vamos a hacer esto Así Claro, estoy haciendo una cosa muy tonta Pero bueno, ahora... Porque no he cogido ni la kelp Las prisas... las prisas no son buenas Es que soy tonto, ¿eh? Es que soy muy tonto Quieto A ver Vamos a ver Para empezar Coge algo de kelp Cubo Tengo un retraso bastante intenso Esto no es una granja, ¿vale? Que conste Esto es simplemente un apaño Para pillar ahora Para ir pillando un poco de kelp Según la necesite He vuelto a no poner el agua Bueno, da igual No me lo puedo creer Es que yo alucino, tú Es que yo alucino, ¿eh? O sea, ¿de verdad me podéis decir? Me estás diciendo Que aquí debajo Tenemos eso Y lo primero que hago es morirme ¿Ya? O sea... Basta, ¿no? O sea... ¿Por qué? Tío, o sea... Por favor Es que yo... Yo te juro que es que me cago en mi vida ¿Sabes? Es que me cago en mi vida Sí, hombre Ahí Quita, coño No me jodas Yo es que me cago en la hostia Bueno, menos Menos la armadura Que se ha ido a la puta Pero, tío O sea... Quizá ya basta, ¿no? Un poco O sea... O sea... No me jodas Colega Es que... Yo es que te juro Que de verdad Mi puta suerte Es una cosa loquísima Vamos, tira Vale Ahí esto Tío, solo quiero hacer un puto agujero normal y paciente Para poder... Para poder pasar ¿Eh? Y tranquilamente Hacerme ahí un... Una acumulación de kill Nada complicado ¿Vale? Nada... No, no Nada así... Yo que sé No estoy pidiendo demasiado Yo creo Pero no Me tengo que morir y matar O sea, caerme y matarme Morir y matar Bien Genial Con estas palabras ¿Eh? Con estas palabras Vamos bien Voy a echar un vistazo por aquí Rápidamente Aunque esto Si está iluminado Es que por aquí ya ha venido En algún momento Creo que el escudo ya... Ah, no, mira ¿Me vais a dejar en paz? O sea... ¿Vais a querer dejar de matarme todos? Por favor No sé Pregunto, eh Que te juro que... Mi puta suerte es una cosa tremenda Ahí Sube, anda Sube Que te ahogas todavía Oye, la puta Ya está Si solo quiere hacer esto Para que crezca ahí que él Ahora Ala, ya está Y podemos hacer otro Al lado Ahora Si no me mato Y... Si me dura esto Que no me va a durar Porque... Bueno A ver Puedo hacer un par de ellos Espera Repira más Ahora al menos ya Sé hasta donde puedo picar Una más Bueno, eso Cuando vaya creciendo ya Generará el agua Los urces de agua Voy a hacer otro aquí Ya por último Aunque esto ya se me romperá Definitivamente Efectivamente Pero No pasa nada Ahí Claro, es que aquí no hay A ser posible fuera No, por favor Bueno, ya está Vale Y esto Ahí Ya que vaya creciendo Y por lo menos así Tenemos un poco de Buenísima Sí, sí Ay Ha sido una cosa Pero vamos Cojonuda No es como la madre que lo parió Tú aquí Primero me quiero comer el pan Es que de verdad Mi puta suerte En esta serie ya he muerto Una cuantas veces, tío No es justo No es justo No me merezco esto Pero bueno En fin Eh, a ver ¿Cuántos pollos van aquí? Eh, esto creo que ya lo vamos a conectar Uy, mira Se ha muerto uno Vamos a ir conectando esto Eh Voy a soltar estos No Coño Aquí Ah, mira Que Para los que salgan ya Vale Y lo vamos a conectar Ya Eh Aquí Uno de estos Y venga A funcionar Mira, ahí hay un pollo Estupendo A ver cuánto me va generando Porque igual tengo que pararlo otra vez Para que me vaya Para poner más pollos Eh Vale, sí Estaba pensando ¿Le puse lava? Sí, sí Vale Más cosas que necesitamos Eh Voy a hacer esta subida También Entonces Necesito cobel Más que esto A ser posible Pum Pum Vale Y vamos a hacer Eh No sé si quitar las escaleras Y dejar una bajada De un salto Si pongo esto No A ver Puedo dejar esto Déjate Espérate Bajamos Porque es que aquí voy a necesitar Entonces Ahí hay más de un pollo Ya, bueno, sí Pero De momento Creo que podemos ir Cuidando con eso Con lo que hay por ahí Vale, bueno Ahora mismo Esto así Entonces Eh No, pero el agua no tiene que ir aquí Tiene que ir en la escalera Porque Una subida va a estar por un lado Y otra por aquí Entonces Eh Vale Vamos A ver si puedo A ver si me deja esto Así Venga Vale Bueno Bueno No Porque realmente la escalera Para esto Pero bueno Eh Aquí Con esto Ahora Eh Vamos a poner aquí el agua De momento Y Tengo que bajar Para empezar a poner Help Pero Eh Necesito Primero Es que Es que esto Siempre intento ahorrarme La forma O sea Intento evitar Dar mil vueltas Y al final doy Veinte mil millones de vueltas Pero bueno Entonces Necesitamos primero Eh Joder Eh Necesito madera Voy a tener que farmear madera Como un niño tonto Pero bueno No pasa nada Eh Aquí Vale Necesitamos Eh Para que he cogido la madera Espérate A ver Porque yo mentí Hola Emma ¿Cómo estás? Pues bien Un día más Tú has dicho Tú lo has dicho A ver Para que he cogido la madera Sí Para hacer Eh Puertas de valla A ver Primero Necesito hacer Eh Con esto Hago Eh No me acuerdo Si se hacían Si eran así O Así Aquí Ahí Vale Sí Vale Con esto Primero Por lo que Vamos a bajar Para ponerlas Donde van a ir Baja 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 Hostia Vaya oscuridad No veis No veo Vale Entonces Ahora Eh Vamos a poner Esto por aquí Así Y aquí Y aquí va Una Y otra Vale Para poder pasar Tranquilamente Ahora bien Hay que empezar A quitar escaleras Eh Con el salto Ahora podemos Subir También Pero 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 Las quito Desde arriba Mejor Sí Yo creo Que va a ser Mejor Si Les quito Desde arriba Porque Así va Bajando El agua Y ahora Cuando Eso A ver Voy a Tengo que Coger Kel Ya Tengo que Coger Algo De Kel Lo que Pasa Que no Me va a Dar Para Todo Esto No Me va a Dar Para Llegar Hasta Arriba Ah No No Es De No Me va A Dar A Un No Va a Ser Suficiente Necesitaré Al menos Un stack Y con esto Tengo muy poco De momento Entonces Pero bueno El ascensor Sí El ascensor Efectivamente Un ascensor Eso es lo que Planeo hacer Lo que pasa Que de momento No puedo Porque no tengo Suficiente Kelp Con 34 No No vale De momento Con 34 No vale Entonces Planeo hacer Varias cosas Hoy La verdad Joder Planeo hacer Varias cosas Pero bueno Ahora Ahora iremos viendo Míralos Hola En cuanto Crezcan Se convertirán En Chicken Fry Así que Es así No hace falta Mucha agua No, no No hace falta Mucha agua Con un bloque Y kelp Es suficiente Vale Luego la otra Va a estar aquí Lo que pasa Que aquí Como no tengo El otro bloque El magma block Podría hacer una bajada De un salto Por ejemplo Pero bueno Vamos a ver Eh Toca esperar un poco A que esto Crezca A que esto Me dé más Porque realmente Hasta que esto No vaya creciendo Ya digo Esto lo he hecho aquí En plan Apaño Y bueno A ver Yo aquí Voy a jugar también Al Minecraft Pero como Dale fuerte Dale fuerte y flojo Ayer Ayer me pasaron Un mod Para los Sims Ni palabras O sea No he jugado A los Sims Desde hace años Vale Pues ayer He empezado a jugar Solo por ese puto mod Es una cosa Increíble Bueno en fin De momento Tenemos esto Así que vamos a dejarlo Por aquí Voy a ir preparando La La granja De arañas Buena esa Si, si Buenísima O sea Solo por ese mod Creo que ya sabéis De que va He vuelto a jugar Una cosa Tremenda Increíble En fin Pues voy a necesitar Varias cosas Para poder Joder Es que voy a necesitar Más claves de mano Y me da bastante pereza Bueno De momento Puedo llegar Por la mina Hago la zona Preparo un poco Aquello Vale Vamos a ir con un par De stacks De cobel Y voy a preparar Antorchas Por supuesto Evidentemente Una cosa Me hace mucha gracia Es muy absurdo Es muy ridículo Pero me hace mucha gracia No puedo evitarlo Es maravilloso Es maravilloso A ver Pero si, si De eso De eso va El mod Una cosa Hola Guatapleri Claro que si Españita A tope con Españita Vale Vamos a quitarnos Esto Y vamos a ir Con las antorchas Pues si, si Un mod De los sims Bueno, espera Voy a esperar Que se haga de noche Un mod De los sims Follando De cualquier forma Que se os imagine Que se os ocurra Una cosa muy loca Me hace mucha gracia No se Es tan absurdo Que me hace mucha gracia Así que con esas Me entretengo yo Si es que Es una cosa maravillosa Así que me puse Me lo puse ayer Porque Aprovechando que estaban Los sims gratis y tal Y es a que viene Pues a que Los sims ahora Se han convertido en un juego Mucho más divertido Gracias a eso Simple y llanamente No tiene más He venido con esta mierda De pico Por cierto Pero bueno Joder Ay señor Arriba españita Si 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 Una cosa Ah no Vale Pues eso Que me descubrieron Un mod De los sims Para que Forniquen Cualconejos De cualquiera De las formas Posibles Que te apetezca Imaginarte Y me hizo Mucha gracia Porque es tan absurdo Es tan No se Tan chorra Que me hizo Mucha gracia Bueno A ver Tampoco Os paséis Vale Tampoco Quiero decir Por favor Tampoco Nos pasemos Las cosas El meme Y otra cosa Ya eh Vale 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 Vamos a ir Aquí Ahí Bueno Pues explota A ver Vamos a subir Hasta Lo de las arañas Por ahí ¿Verdad? Si Ahí estoy viendo La tela de araña Ya hay un par De esqueletos Por aquí En serio Ya que estoy Voy a echar un vistazo Porque Dieciséis usos ¿Sabes? Voy a hacerme otro pico ¿Vale? ¿Qué me va a hacer falta? Eh Españita Los Sims 4 No porque entonces No follaría nadie Ahí no No sé No No Eso no se lleva Vale Eh Pepepepe Bueno Primero Es que nada He cogido cobel Cuando ya En fin No sé No preguntéis A ver Ya que estoy Me hago aquí Un pico de hierro Con esto Justo ¿Eh? No me queda ahí Ah no Vale Venga A quemar esto Ay Dios santo bendito Qué dolor de vida Pero es que Me hizo mucha gracia No sé Es una gilipolle Es como un piano Ya lo sé Pero me hace mucha gracia Muchísima gracia Los Sims ahí Apretando fuerte y flojo Pum pam Pum pam Y ya está Lo único es eso Eso Como os podréis imaginar No se puede sacar en stream Si no Sería bastante gracioso Bastante además Vale Eh Pues Ya está Están por aquí Están por aquí los esqueletos Pero es que Cuando los escucho así De vez en cuando Que se Ah mira Había aquí Bueno Da igual Cuando los escucho Que de repente Aparecen unos cuantos Como en este caso Siempre pienso Spawner Pero No No suele ser el caso Vale Está ahí el spawner De arañas Ahora voy para allá Que ya que estoy Pues he hecho un vistazo Joder Que no paso Por aquí no ha venido Hmm A ver Eh ¿Sabes que hay un mod De ver a los Pelotas andando? Eh Es que ese mod Te permite Desnudarlos por completo Y que se les vea Absolutamente todo De hecho es lo primero Que hice Me creó un sim Que Se fue Desnudo por la vida Por favor Puede no haber lag En mi partido Joder Gracias Es que ya que estoy He hecho un vistazo Por aquí Pero si, si A ver Ese mod Te lo permite Realmente Ok Y ese mod Te permite Que Que bueno Eso Que hagan Todo tipo de 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 cosas Cochinas Como que sacan Una paja En cualquier lado Por ejemplo Así Una cosa Es que me hace Mucha gracia En serio Que alguien Haya gastado Tiempo de su vida En programar Un mod Para que los sims Fallen Es una cosa Me fascina Y yo jugarlo Es Estupendo Es estupendo Y yo jugarlo Que es lo peor Es que no se Ay Dios La puta vida Vale Bueno Vamos a preparar El Uy Ah vale No Pensé que por aquí Vea camino Pero mira Esto me lo llevo Sigo con la esperanza De encontrar un spawner De esqueletos Pero bueno Con tener el de arañas Me va a Joder Hay lácteo Para coger los bloques Yo es que alucino Con el spawner de arañas Ya iré consiguiendo experiencia De momento Para hacer los encantamientos Y todo lo que pueda necesitar Por el momento Y después Eh Haremos el grinder Me voy a llevar todo el hierro Que pueda A ver Eh No jugar algo Que no sea El man Yo que sé Al teto Nunca No sé También jugo a otras cosas Como Zelda Eh Y no te he visto Por aquí Cuando eso Ah 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 Ahí te he pillado Ahí te he pillado Por ejemplo Vamos a tener un vistazo Es que así ya Aprovecho Y me llevo Uh Las vías Las vías sobre todo Yo creo que Ahora mismo Me van a venir Muy bien Y encima un cofre Estupendo Claro es que este lado De la mina No lo explore No lo explore el otro día Cuando vine por aquí Pero bueno Aunque mi objetivo principal Es preparar El spawner de arañas Todo lo que me pueda llevar ahora Va a ser bien recibido Mira más hierro Más vías Una manzana normal Bueno Normal de las doradas Normales Me refiero Semillas de estas Semillas de melón Ya podía haber de cacao Pero bueno Y esto también Porque a fin de cuentas Los minecars Me ahorro hierro A ver Me acabo de imaginar A un cine En una cocina Hacándole Pues sí Algo así Me da igual Que seas español Que seas Murciano O bueno Murciano Tú ya me entiendes De donde seas Da igual Me parece bien Enhorabuena Ok Todo correcto Vale Vamos a Deja de liarte Hola Buenas tardes Pues vamos a explorar un poco Hombre Ya que estamos Venga Nada Me quería poner Con el spawner Pero es que Yo que sé Veo Mineshaft Y digo Pues un poco Me apetece Explorar El hierro El carbón Me da igual Lo importante Lo importante es que tú Seas feliz Con eso Yo estoy feliz Mineshaft 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 De verro Cierro Y más antorchas Vale Todo esto Para el nene A veces Suele estar bien Explorada Las mineshaft Principalmente Porque Puede dar Con un spawner Yo que sé Porque soy español Bien 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 Me parece Correctísimo Vale Y por aquí Ya se terminó Hola Buenas tardes Señor Que gruñe Mira Estaba buscando yo No estás por aquí ¿Dónde estás? Pero me da igual Vamos a Iluminar Joder Que vuelta más Estúpida ¿No? Vale Vale Pues ahora creo que sí Que ya podemos O deberíamos poder ir A no ser que me encuentre más cosas A preparar El spawner De arañas Vale Esto ni me lo llevo El carbón De momento Paso Bueno voy a coger un poco Por si acaso Ahora que lo pienso Por si tengo que quemar Ores Más que nada Que no debería Porque bueno Con este pico me debería bastar Para lo que tengo que hacer Joder ¿Por qué hay lag En mi partida normal Tío O sea Estoy jugando yo solo No se te ve Media cara Porque para mí Jesús con esa frente Ya bueno Si te enseño luego Ya no te digo nada Ahí ya Flipas Una cosa Tremenda No La verdad es que Está dando la luz Desde fuera Lo siento Es que No Eso Pito Que está dando la luz Desde fuera Y deslumbra demasiado Pero es que no puedo Bajar más El lector He bajado ahí El lector Todo lo que se podía Y no Y no da más Y no da más Para abajo Así que No puedo hacer mucho Lo he visto antes He visto antes Donde estaban Era por el lado De estos ¿Verdad? Me la habré inventado ¿Es posible que me la hayan inventado? Ah no Mira Tranquilo Ahí ya Vale Aquí está A ver Está en un sitio bien Y mal A la vez Esto Está en un sitio bien Y mal Porque verás tú ahora ¿Ves? Por eso No tío Me cago en la puta No me va a caer ¿No? ¡Oh! Dios Qué susto Eh Vamos a comer Porque vamos Me voy a subir Casi que por aquí Qué puta pereza Tío ¡Ah! Bueno Vamos a subir por aquí Vamos a hacer una subida Así para otras veces Que venga Yo qué sé Si lo hice por la claridad Ya te digo O sea Es que no puedo A ver Puedo bajar la persiana Si queréis Pero vamos Que tampoco es que mi cara Sea una cosa que Sea necesaria Ni Ni falta que hace Espero que yo si queréis Uy Hostia Adiós Que yo si queréis Pues bajo la persiana Para que haya menos luz Tampoco Me supone un gran problema Vale Cualquier la Por ejemplo Por aquí Vamos a subir por aquí Me da miedo Pero bueno Sin riesgo No hay beneficio Así que Vale Una más Vale ¿Ya? Joder Te ha estado lleno Tú Es que el problema Es ahí arriba Mi problema Está aquí arriba Vamos a ir a despejar Un poco Vamos a subir A despejar Tío Porque es que Si no No va a ser horrible No me van a dejar Vivir en paz Uy mira Fíjate Hola Buenas tardes Estamos escondidos Eh Joder Tiene que haber lag Madre mía Jesús Bendito Vale Por aquí Vamos a intentar subir Más que nada Más que nada Para iluminar Estas zonas Pues yo que sé Que si no Van a estar ahí Los putos zombies Tocando los cojones No me un carajo ¿Eh? ¿Más arriba? Vale No sabía ya si era lag O que no No me cabía nada En el inventario Creo que vas Que es lo segundo A ver Pues por aquí va a ser el sitio Vamos a hacer una cosa Vale Vale Me voy a poner el escudo Casi mejor Pesa Vale Joder Pesaos Bien Más que nada Porque así Si aparecen menos mobs Pues menos me molestan Y dejamos esto Un poco limpito Vale Podemos Quitar el agua De aquí yo creo Vale Ya está Bien Una corriente menos de agua A molestar Vale Ahora sí Vámonos Vamos a poner unas luces Por aquí Más que nada Porque Joder Si me caen de aquí Los bichos Pues casi que me Tocan un poco Los cojonazos Bueno ¿Qué tal estáis? Estoy rascando Y muy a gusto Me pica A la espalda Vale Vamos a ver Hay que preparar esto Están un poco En buen y mal sitio A la vez Porque es que aquí en medio Va a ser gracioso Hacer esto Pero bueno Vamos a Quitar de aquí Todo lo que podamos Y empezamos a preparar Un poco La zona esta Es que también el hilo Me va a venir bien Así que Me voy llevando Todo esto Si no me ve No pasa nada A ver Vamos a preparar aquí esto ¿Cómo hay que prepararlo? Lo primero Es esto Para que aquí No salga Ninguna Hola Snake Buenas Ay, Dios mío Qué susto Coño de la madre ¿Qué tal? No está puesto ahora mismo El son request Ahora mismo De momento Luego más tarde Igual lo pongo Pero de momento No porque estoy grabando Hay un esqueleto Que me está poniendo nervioso Ya, ¿vale? Creo que está por ahí No sé A ver ¿Cómo hacemos esto? No hay problema Como estoy grabando Y luego YouTube Si no se pone nervioso Con aquello de Los copyright Esto va a ser complicado Porque hacer la caja de esto Requiere De hacer unos apaños Primero Vamos a hacer aquí Una zona de trabajo Déjate Vamos a Ponernos aquí Cuatro cosas Eh Pum Pum Joder Le escuchaba tan decidido Que digo Me viene Me viene el hijo de puta Bueno Vamos a dejar aquí Cosas Eh Pum 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 Vale Más que también Por si morimos Pues oye Eh Cobel Me voy a llevar Dos stacks Eh Uno Y otro Voy a poner este hierro A quemar Mientras tanto No tengo mucho carbón Pero bueno Pum 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 Por lo menos tengo el hierro preparado Eh Aquí entamos Entamos Joder Ya te digo Joder Ya te digo Pasando yo un puto calor Que Mira Si esto fuera por un hub Estaría Con el Bueno en fin Que hace mucho calor Es muy asqueroso esto A ver Eh Creo que esto Con dos o tres Por debajo Va a bastar Entonces Vamos a hacer aquí Esto Y vamos a preparar Uno Dos Tres Cuatro Otro más Por si acaso Vale Vale Es que está muy mal sitio Para hacer esto Me cago la puta Es que es Tío Ahí Vale A ver Vamos a coger el agua No me apetece caer Hay un señor de negro No me fío eh Por ahí hay una cueva Voy a tener que Tener cuidado Hola buenas tardes ¿Cómo está usted? No voy a poder matarlo Pero me interesaría Matarlo por las Ender Pearl Vale Vamos a hacer Esto Espérate Porque me está poniendo nervioso El señor Vale Tiene que estar por aquí ¿A que sí? ¿No? Vale No sé dónde puede estar Por arriba No estaba No sé Bueno vamos a hacer Esto Eh ¿Cuánto Hacia abajo Necesitábamos? En realidad Tampoco igual Podemos hacer Uno Dos Tres Y este cuarto Tres por debajo Creo que será suficiente Vale Vamos a poner aquí Una luz Entonces Es que está en un sitio Bastante asqueroso Está en un sitio Bastante asqueroso Para hacer esto Pero bueno A ver Uno Dos Tres Y cuatro Porque luego voy a tener que modificar un poco la plataforma Encima Eso es lo más asqueroso Pero bueno Uno Dos Tres Y cuatro Ya viene el esqueleto Pero vamos Tengo que hacerle la caja esta entera Si estuviera encrestado un poco en la roca Pues Venga Pero bueno En fin Uno Dos Tres Y cuatro ¿Qué ha sido eso? Un zombie que se ha convertido en ¿En serio? Ok Bien Uno Dos Tres Y cuatro Hasta aquí Vale Vale Pues Joder Dios Estoy cagando de miedo Coño Vale Pues esta va a ser La plataforma Para Nuestras arañitas Vamos a quitar Todo esto Esto estaba puesto por ahí Vale Vamos a quitar De momento Para que no me No nos llevemos una sorpresa Desagradable Vale Luego hay que hacer paredes Y hay que hacer Pero bueno Poco a poco Venga Todo sea Por Conseguir experiencia Que realmente En principio Debería darle Demasiado poco uso Porque si todo va bien Pronto Debería matar al dragón Y hacer la granjada De enderman Pero bueno Esto ya se sabe Que de lo que uno prevea Lo que ocurra luego Va un camino Bastante largo Pero bueno Eh Ya estoy por aquí Ok Venga me gusta Welcome Que tal Vale Este aquí Vamos a despejar Todo el perímetro No es donde está El esqueleto Y el zombie Me están poniendo nervioso ¿Vale? O sea Por favor Ahora cerraremos esto Así que Pero bueno Vamos a quitar Todo esto Es que hay un zombie Un ahogado Por ahí Y es que Alucino Eh Buenas 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 tardes Vale Vale Eh Ahora Vamos a preparar Un sitio Donde va a ser nuestra zona de espera Y va a estar por ahí Eh Voy a hacerme Vale No No Estaba preocupado Digo A ver si me ha salido una araña de aquí Pero no No debería En principio Pero vamos Vale No debería Porque El perímetro Este Está Iluminado Pero no me fío Un puto pelo ya Vale A ver Como vas Todo esto Y esto Vale Vamos a hacer más antorchas Tú por aquí Tú por aquí A ver Perfecto Y nos quitamos el escudo Para Eh Esto Aquí Vale Entonces Ahora Lo que voy a preparar es Yo creo que por ahí Porque A ver Estaría alejándome En tal caso Tendría que ser por allí Para estar acercándome Hacia mi casa A ver Me da un poco igual Pero casi prefiero Hacerlo en esa orientación No sé dónde está La puta araña Que se supone que Que hay por ahí Pero bueno Entonces Vamos a ver Vamos a ver Cómo Cómo hago esto Porque esto tiene muchas Hola GES Joder GESMAN Buenas tardes ¿También un servidor público? No Estoy en una partida En single play Yo solo Porque no tengo amigos No quiero Bueno en fin Me están poniendo un poco nervioso Pero vale Vamos a quitar por aquí Esto Hostia Que susto Que susto A ver Pues sí GESMANGM Gracias por el follow Bienvenido Welcome Come Y disfruta De la vida A ver Si esto Joder Puto murciélago De verdad Es que Qué pesados que sois Coño Es que lo que me da miedo Es que me venga un zombie Un hijo de puta Y me mete una hostia Pero bueno Vamos a empezar A preparar Como digo La zona donde van a estar Estos bichos Donde van a caer Vale Van a tener que caer Por aquí Luego lo ampliamos Porque esto hay que recortar Un trozo Y todo esto Entonces ¿Por qué no tengo un servo al público? Porque no me No quiero No tengo amigos Y juego solo A ver Ahora Estos van a tener que caer Por aquí Y luego Hay que poner Vale Ya sé cómo Ya me acuerdo Cómo iba esto Ya me acuerdo Y vamos a empezar A preparar Esto Primero vamos a hacer Las paredes de detrás Porque Luego La zona Va a estar Un poco arriba Pero claro No sé exactamente Donde la voy a tener que poner Ah Qué chido No A ver Juego solo Porque me gusta jugar solo No es por otra cosa Coño Esa parte ya tonterías Al margen de tonterías Que me gusta jugar a mi aire Hola Vale Entonces Vamos a quitar aquí esto De hecho Voy a hacerlo hasta las esquinas Fíjate lo que tengo A ver Compañero Que nadie te ha invitado Que esto no es Tu plataforma Coporo ¿Por dónde ha venido? Este cabrón Ya lo vi No 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 te he entendido Pero Ok No sé A ver Entonces Tres por debajo Aquí En este Ya estamos A la misma altura exacta Y yo creo que con otros Tres por encima Va a ser suficiente Vale Luego un cuarto Para el techo Y aquí ya Igual es demasiado grande Pero prefiero Que sobre espacio A que me falte Vale Entonces Vamos a hacer La caja De spawneo Sabía yo Que tenía que venir alguno Joder Es que Sois muy pesados Coño Tío La virgen Son muy pesados A ver Espera Pues Para pollas Cebollas A ver Tampoco entiendo Tu frase No Tampoco No podéis jugar Lo siento Es una partida En single play Tramposito Gracias por el follow Por cierto No he entendido Lo de para pollas Cebollas Pero bien Ok También Me parece correcto Me parece muy correcto Hay demasiados Mops Por aquí Tengo miedo Joder Es que Que os muráis Coño Que pesado Cojones A ver No porque me gusta Ya digo Me gusta Jugar a mi rollo Tranquilamente Y hacer las cosas Así Por mi cuenta No por nada Sino simplemente Porque a mi me gusta Hacerlo así Vale A ver Voy a hacer hasta las esquinas No debería Pero bueno Voy a tapar hasta las esquinas Hasta los bordes Desde ahí Vamos a hacer la caja de fauneo Para esto Bien Bien Pesaos Coño De la madre Dios Que puto asco ¿No? Así Ya no podéis venir Ala Tomad por culo Vale Tengo esto aquí arriba Para hacerme rápidamente Una espada Pum pum Facilísimo Easy Y voy a ir Pero no me un pico Porque este Va a cascar en breve Así que Vale Menos mal Haber encontrado hierro Ni puta salvación Coño Pero bueno ¿Quién os ha dado permiso? Es que yo De verdad O sea Basta Basta No paséis más No podéis No podéis entrar Tenéis La entrada vetada Vale Vamos a poner todo esto Voy a necesitar cobel Es mucha gracia Pero sí Voy a necesitar cobel Esto Eh A ver Lo que tenga por aquí Nada ¿No? Vale Tiro con esto De momento Yo que sé Ahora iremos a por más Pero por lo menos Dejo esta Así Preparada Hasta aquí Luego Esta Que es La esquina Coño Hasta aquí Y Aunque hasta habrá que bajarlo Es que si Sigo haciendo esta parte Esta parte no debería Bueno Hasta luego Bien Y Y Y aquí Vale Puedo pillar cobel de por aquí O sea que tampoco me importa Por no volver a casa Casi prefiero pillar De aquí Además lo voy a hacer Todo de cobel igual Casi Lo prefiero Dejarlo así Bien Estupendo Bueno ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Contadme O no me contéis No sé Hasta aquí Vamos a quitar esto Por lo que digo Para hacerlo todo igual En serio Joder Llevo un rato Escuchándolo Digo Este cabrón No sé dónde está Bueno ya está encontrado Y la Cerda asquerosa esta Ni puta idea Pero Me da igual La cerda Maldita bruja Cerda asquerosa En fin A ver Vamos a pillar por aquí No me sobran precisamente Vale Todo lo que puede ir pillando Ahora mismo Tranquilamente Entiendo por qué últimamente Entra tanta gente Al stream Preguntando si esto es un servidor O sea De verdad No sé Está de moda Hacer servidores O algo así Ahora mismo Otra vez Porque no lo entiendo Ni no entender Vale Eh Hay que hacer Que estas Vayan al centro Me tendría que haber traído Agua Para hacer agua infinita Pero He escuchado por ahí agua Así que vamos a hacer una cosa Por ejemplo Aquí Uno Y vamos a ir a ver Si puedo pillar el agua Que estoy escuchando por aquí Vale Tengo que estar ahí abajo Vale Bueno De igual Cualquier caso No me interesa Correcto Ya tenemos aquí agua infinita Es que quiero probar Primero Una cosa Que es Uno por aquí Otro por aquí Vale Joder Que pesado Señor Por favor Basta No se me ha salido este Pero vale Vale Estos llegan hasta aquí Entonces Bien Ya está ¿Qué está pasando Tío O sea Por favor Hay dos Hay dos Y tiene que haber solo uno Entonces Por eso he hecho esto Porque es que sabía yo ¿Ves? Aquí hay dos Y este A ver Uno Dos Tres Y cuatro Uno Dos Y tres Este Me sobra un lado Tiene que ir uno más allá Basta Vamos a quitar el agua Por cierto Uff Que pesade Vale Joder Que puto asco Aquí Desde aquí Hasta aquí Vale Y ahora Si cojo el agua Pongo Uno aquí Y otro aquí Vale Correcto Ahora sí Ahora pues todo viene Hasta aquí Entonces Lo que hay que hacer aquí Es Buenísimo Esto Bajarlo Un nivel más Aquí tiene que haber Tres de ancho Vale Y aquí Bueno Si es que todo esto Sobra Uff La virgen tú Cosa más pesada Coño Bien Una buena tormenta Así Eh Pero si tenías un puto cubo más Da igual Porque un cubo ya Lo había llenado Y el otro Pues porque sí No sé Da igual ¿Qué más da? No pasa nada ¿Qué más da? Así Así No os ansiéis Hombre No seáis Ansías De la vida Relájense Relájense Así Pum Pum Y bueno Luego voy a tener que quitar también los de las esquinas de estas Para que baje el agua Pero bueno De momento Vamos a Preparar esto Solo Es que nada para tener esto a nivel Y así calcular Dónde va a ir cada cosa Pum 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 Vale Así Vale Vale Luego hay que quitar las esquinas Para que vaya Desde cuando está El automodo en Twitch Joder Desde hace Yo creo que desde siempre En serio Tío De verdad De verdad Otro puto esqueleto Qué pesados que sois Qué pesados que sois Qué asco No sé Da igual No sé por dónde están Me importa tres cojones Aquí Y ahí Bien iluminado Que quitar Quitar luego esto va a ser gracioso Pero bueno Quitar después las antorchas va a ser Una risa Pero tío Pero compañero De verdad Basta, ¿no? Que digo yo Igual ya basta, ¿no? Vale Y ahora aquí Esto Así Vale Pues este es el contorno Joder Pero tío Cómo sois tan puto pesados Pero queréis Oh Qué ganas tengo De acabar con esta mierda, ¿eh? Y acabo de empezar Vale 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 Porque es que si no Vamos a tapar aquí Y así Vale Entonces El fecho Hemos dicho Dos Tres Lo voy a dejar a esa altura Porque en realidad bastaría Eh Acabo de leerlo Y no Es una actualización reciente ¿El automó de Twitch? No El automó de Twitch Lleva mucho tiempo, ¿eh? El automó de Twitch Lleva mucho tiempo, ¿eh? Pero sin duda O sea Te lo digo Porque no es la primera vez Que lo veo Y yo qué sé Si quieras que no Pues me preocupa un poco De ello Vale Eh No sé si Bueno, sí Vamos a tapar aquí el techo Ya Bien Adiós Vale Vamos a pillar un poco de cobel Por no volver a casa Básicamente Porque podría pillar un cobel de allí Pero no me apetece Oye Porque hay tantos esqueletos ahí Estoy oyendo varios esqueletos, ¿vale? Ojo Y yo cada vez que yo escucho varios esqueletos Así todos juntos No creo Porque No Por abajo Sí, por debajo ¿Qué hay aquí, tío? Y ahogado Sí Pero cuando escucho varios esqueletos juntos ¿Estarán por debajo? Puede ser ¿Te imaginas que hay unas páunas de esqueletos ahora aquí? Ok No sé Pero A ver A ver A ver si consigo bajar por un sitio seguro Me siento seguro No En realidad no A ver Ojo 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 También 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 como les estoy quitando las zonas de spawneo Por iluminar tanto por aquí Pues al final les queda poco sitio Pobre Vale Bueno En el caso necesitamos Un poco de cover Así que Vamos a ir pillando Para completar Este sitio Cualquier sonido ya me escama Ya es como Dios tengo miedo Las vías para el nene Bien A ver puede ser un spawner Por lo que decía antes Porque muchas veces los mineshaft Dejan Al descubierto algún spawner Pero Vamos Tampoco es lo más habitual Por desgracia Voy a pillar aquí cobel Curiosamente Estoy mineando cobel Vamos Una cosa maravillosa Joder Vamos a completar aquí A ver Ay Dios Que pesados Que sois Coño De la madre Tío Es que caen de cualquier sitio Que asco Bueno en fin Vamos a comer Buenísima esta No me ha costado casi nada Ya casi lo tenemos Eh Más arriba Bien Vamos a hacer nosotros Estupendo Mira al menos recursos Tampoco me faltan Así que Voy a hacerme dos Por si acaso A tomar por culo Que me sobra Damos que lo tiramos Vale Entonces En serio colega Pero Pero de verdad Que os muráis Coño De la madre Cansinos Cago en vuestra puta madre Ya Tío Que asco Joder Tío No hacen más que venir Y venga Hostia puta Que pesadilla De verdad Que es que no sé Ni dónde Coño Salís Me cago En tu puta madre Me cago En tu puta Madre Muérete Hijo de puta Coño Ya Ah Que asco Joder Que pesado Uy Uy Hostia Puta 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 Ya está Cuidado De tu Se pone Luego Nervioso Si 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 Se pone Muy nervioso Vale Vamos a ir Para el otro lado Y otro que viene Es que tío Es que de verdad Me estáis dando Muchísimo puto asco Ya Tío Pero de dónde Coño salen Que es que está Todo iluminado Y no hay cojones Y siguen saliendo Coño De la madre Hostia De verdad Tío Basta ya Joder Qué pesados La virgen Bien Buenísimo Te voy a encontrar el camino Para llegar hasta aquí El hijo de puta Joder Joder Tú Vale Esto lo podemos quitar Van a dar Antro Lo que Esto Qué asco Es que tío Es que los hijos de puta Se suicidan Venga Espérate Uf Esto es un poco peligroso Voy a curarme Porque es que con la tontería Se me olvida comer A ver A ver Amigo Moreno Es que verás Quiero Explicarte una cosa Que solo tú y yo Vamos a entender Ven aquí Tengo que intentarlo Vale Vamos a terminar De preparar esto Es que está en muy mal sitio Está Este Este spawner Porque está muy abierto A todos Y efectivamente Estos cabrones También Pero bueno Ahora ya En cuanto cerremos Se acaba el problema Y listo Ven, 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 ven Hijo de puta Ven, hombre Ven Ya no vengas Pero tío ¿Queréis Dejar De trackearme? Coño de la puta madre Joder En serio Pero como sois tan pesados Ay, Dios Bien Buenísimo Es que son muy pesados No me jodas No me jodas, hombre Joder ¿Quieres poner el bloque bien? Vale A ver Vamos a ver Aquí El techo igual Subo Y lo pongo Desde arriba Estoy pensando Que va a ser Mejor Yo creo Puesto aquí Esto Vale Así Desde aquí Eh, no llegó Bueno Vamos a hacer aquí Y por encima del techo Voy a poner luces Por si acaso Por aquello de Que no me apetece aguantar A pesados Vale No Mierda No quería caerme Bueno, da igual Si tuvieran damios Esto sería Mucho más sencillo Vamos a quitar por aquí Esto Vale Esto ya sabemos Dónde va Está todo bien Vale Eh Aquí Creo que eran No sé si eran dos o tres Las que tenía que dejar Creo que son Con tres Basta Igual Pero bueno Vale Aquí Y vamos a completar Aquí este lado Vale Y seguimos sin coble Me cago en Eh Voy a pillar un poco Por aquí Tampoco me debería Hacer falta Mucha más Pero bueno No pensaba Hacer esto así Pero yo que sé Otro zombie Tío Tío es que de verdad Sois muy cargantes ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? Subnormal Eh Aquí arriba Vamos a poner Luces desde aquí Porque prefiero que No haya Sorpresas por aquí Vamos a pillar Un poco de coble Antes de nada Dios santo Eh De verdad Está siendo esto más duro De lo que creía que iba a ser Pero bueno Ya casi está Es que los hijos de puta Como se suicidan Es que es una ravine Está justo esto En mitad de la ravine Es como Mírale Que hijo de puta Es que Hace falta ser cabrón Vale Podemos cerrar esto Vale Viene aquí Anda No me jodas Encima lo que he estado haciendo Coño Ay Dios mío Que pereza Me da la vida Joder Vale Entonces Ahora Vamos a tapar aquí Vamos a tapar esto No tengo más Pues nada Joder Un poco de coble Que me hace falta ya Da igual Como ahora tengo que volver a casa Ya me el traigo La que me Puede hacer falta O sea ya Ahora ya sí que iremos A por ella Y me quito esta mierda De encima Tranquilamente Vale Entonces Vale Esto está Preparado Uy Joder Dios Vale Ahora Para que el agua Sí que caiga Va a haber que quitar Estas esquinas Vale Entonces Vamos a quitar esto De hecho Esta también La vamos a quitar Y vamos a tapar Estos huequetes Este por aquí Vale 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 Y ahora al poner Esos dos cubos Esto sí que vendrá Por aquí A lo mejor aquí En estas esquinas También ponemos un cubo De agua Pero bueno Eso Luego lo vemos Y luego por aquí Tenemos que hacer Un poco de túnel Hay que quitar Esta madera La prefiero quitar Que va a ser Por donde van a venir Nuestras amiguitas Vale Vamos a ir para casa Vamos a coger Lo que tenemos Ahí encima Para ello Necesito subir Vamos a volver Hacia casa Y a recoger Lo que necesitemos Ahora Que hay que hacer Puertas de valla Hay que coger Soulsan Etcétera Etcétera El hijo de puta Mírale O sea De verdad Es que son Demasiado pesados Ven aquí hombre Ven Ven Tú contra la pared ¿No estás Seguro De que te lo puedes permitir Dame la experiencia Coño Vale A ver Eh De aquí No me puedo llevar más Vale Entonces Vamos a llevarnos Cosas que aquí Pueden necesitar Vamos a dejarlas Como el escudo Que ahora abrimos con él Los dos cubos de agua Este pico Vamos a dejar Madera Porque esto lo puedo necesitar Ahora Entonces bueno Eso Y lo demás Me lo llevo Y lo voy quitando De ahí Y lo voy Guardando Vale Esto me lo quedo Vale Tenemos que venir Con Cobel Tengo que pillar Madera Eso también Tengo que pillar Madera Voy a llevar un poco De aquí Porque Voy a necesitar Hacer puertas De valla Pero como necesito La sol Se han por cojones Por eso Prefiero Prefiero Voy a coger un cubo Creo que era por aquí Abajo ¿Verdad? Madre mía Es que soy buenísimo Chaval Es que soy Buenísimo No digo más No tengo que decir nada Ahí las demostraciones Están hechas Vámonos Por aquí vamos a casa 10 de 10 A ver Lee lo que te he puesto Espera Vamos a ver Es que me has puesto Unas cuantas cosas ¿Cómo es esto? A ver No me he dado cuenta Joder Si esto me deja A ver En GitHub Puedes añadir Contribuciones Ya pero No te preocupes No te preocupes Por esto Vale no te preocupes Lo de GitHub Y todo eso Ya lo iré viendo Si es que eso No Eso ahora Ahora no me preocupa Me preocupan mis arañas Y lo otro Ya Ya me encargaré Que eso Tiene su tela Ay Dios mío Que calvario ¿Habéis visto Ese waterdrop? No lo soñabais Nunca vosotros ¿Si? Una cosa Tremenda El maestro El maestro Vale pues Puertas de vallas Solsan Creo que voy a necesitar No se cuantas voy a necesitar Esa es la cuestión También No se cuanto voy a necesitar Bueno Voy a hacer unas cuantas Y lo Y me aseguro Ahora Bueno Ahora lo vemos Vale Bien Mira ahí hay unos polletes Y unas cuantas plumas Estupendo Ahí ya se van acumulando Hombre No es No es el mejor momento Para venir a tocarme los cojones ¿Eh? Zombie Bueno Esa última Le había dado yo Pero venga va No 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 Bueno Da igual Ha explotado aquí Me vale Es que Joder A ver Mostrame la parte De los pollos abajo Me estás pidiendo ¿Eh? Por favor Me estás pidiendo nudes Nudes de mi granja de pollos Pues esto Es simplemente un Un dispenser Un comparator Y luego dos Dos repeater Seguramente haya formas ya Mucho más cómodas de hacer esto Pero bueno Me funciona de momento para esto Que es algo simple Tampoco Requiere gran cosa Bastante sencillo de hacer Tienes que poner Una piedra al lado O sea Este repeater Tiene que apuntar A un bloque Así Activa el El dispenser Y va disparando Los pollos Según van entrando Vale Vamos a ver Siguiente Vamos a dejar unas cuantas cosas Por aquí Pum Pum Esto Y tierra El carbón De momento Pum También Fuera Fuera Esto Los cofres Y ahorita No Los cofres Los voy a llevar Porque Como voy a poner Las cosas O sea Voy a poner una zona Donde guardar cosas Esto lo necesito A ver Acá Pero sale apenas Ponen un solo huevo Cada vez que ponen uno Y entra en el Este Lo dispara Directamente Todo lo que entre En el dispenser Lo dispara Directamente No se si te refieres A eso Vale Entonces Vamos a coger Cobel Bastante Aunque No creo que necesite Ya tanta Pero bueno Me voy a llevar aquí Un poco Por si acaso Los cubos de agua Necesito Soul sun No se si voy a necesitar Tres Yo creo que con tres Debería bastarme Vale Pero me voy a llevar Sí Yo creo que tres Yo creo que van a ser Tres Con tres me debería bastar Para lo que le voy a hacer A este señor Porque las empuja con agua Todo el rato Entonces Sí Se empuja con agua Es que no sé si realmente Me va a ser necesario Yo creo que sí Bueno Voy a necesitar Hierro para hacer hoppers Los voy a hacer allí Porque voy a necesitar Tres Más cofres voy a necesitar Con lo cual Más madera necesito Vamos a hacer Primero Primero de todo Vamos a hacer Las puertas de valla Vale No sé si necesito Seis o más Depende de la altura Que le ponga En principio Creo que no No debería ser mucho Con seis Me debería bastar Con seis Creo que me va a bastar Vale Luego No sé si carteles Me harán falta ¿Carteles me harán falta? Diría que no Diría que no Diría que no Pero me voy a llevar Voy a pillar algo de madera Por si acaso Y De hecho me voy a hacer Un hacha de hierro también Porque esta se me va a romper En nada Vale Y vamos a coger Un poco de madera Vamos a coger Madera también De esta negra De negra ¿Ves? Sabía yo Que se iba a romper Voy a tener que farmear Bastante madera En breve Pero bueno Muy triste Pero sí No pasa nada Estoy pensando así ¿Qué más me podría hacer falta? En principio No mucho más Porque realmente Con las corrientes de agua Y los hoppers Voy a necesitar trapdoor Pero bueno Las trapdoor Las puedo hacer Con la madera También Con la madera Que me lleve Y tampoco Creo que me voy a hacer falta Con la madera Pero bueno Pero bueno Por si acaso Me voy a llevar de más No vaya a ser que Que una vez allí Me falte Principalmente Lo que me hacía falta Era la soul sun Eso Lo importante Luego ya Lo demás Este bosque va a quedar Limpísimo Muy bonito Muy bonito A ver Ni idea Ni puta idea Me suena Pero no sé Algo de De escribir Porque Schreiber O como se Como cojones se pronuncia Era algo de ¿Eso era bolígrafo? Ah mira Es verdad Eso Exactamente Si, 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 si Es que me sonaba Lo de Lo de Schreiber Schreiber Tengo una pronunciación Loquísima Porque yo antes Había algo de alemán Vale De momento Vamos a ir con esto Venga Vámonos No me acordaba Pero si, si, si Luz Bafet Ah, ya ni idea Esa ya ni idea Luz Bafet Ni puta idea Ni puta idea Voy a echarme aquí No es líquido Es que Kugelsgriber Kugelsgriber Una pronunciación Eh Me parezco nativo ¿Una cosa? No, pero estuve haciendo Cuando Iba a secundaria Estuve haciendo Dando alemán Durante Dos o tres años Creo que diría alemán Es La fuerza De ir alemán Nada Bien Bien Maravilla Lo mismito Es casi lo mismito Ay, señor Tengo que poner una lavadora Así hablando de todo Tengo que poner una lavadora Y quiero probar el Rocksmith Que me compré el cable de El Rocksmith Me llegó el otro día Me dejó uno de carbono Y quiero probarlo A ver si le vuelvo a coger La costumbre De tocar la guitarra Un rato Y Y cojo ritmo No sé por qué He visto una sombra Así de repente En mi Este Pero bueno Ha sido Muy bonito A ver Señor Por favor Muérase Ahí Ahí Vale Es que me van a venir A dar por culo Todos Ahora Ay Qué pesas que sois Joder Que no me interesa Que no quiero libros Vale Bien Esto por aquí Eh Pepepepepe Vamos a Quitar este Vamos a poner Ahí un par de luces Vale Entonces Ahí va Lo siguiente Va a ser Voy a poner las puertas Directamente Porque estas Sé que tienen que venir Tal que Eh Voy a necesitar más Estoy calculando mal Lo de las puertas Voy a necesitar otras seis Porque van Otras tres Aquí delante Joder Qué pesados Sois Voy a necesitar Otras tres Entonces Otras seis Perdón Eh Creo que la zona mía Va a estar más o menos aquí Tiene pinta ¿Vale? Así que Vamos a coger Eh Tengo cofres en el inventario ¿Verdad? Y Pepepepe Aquí Vamos a trasladar esto Aquí Vale Vamos a dejar las cosas Vale Vamos a trasladar esto Allí Vale Correcto Porque más o menos Va a dar aquí Donde Donde esté mi Mi zona Pum Luego aquí ya prepararemos Un sitio un poco decente Para Eh Para esto Decorado y todo Pero bueno De momento Esto aquí Venga a ver Porque es que esto Esto es Hostia Me estáis cansando Muchísimo Tío Pero muchísimo Hostia Está todo iluminado Y los hijos de puta Todavía siguen viniendo Bien Buenísimo A ver Eh Otra seis Entonces Vale Vale Uff Joder Vale Vamos a cerrar aquí Y a tomar por el culo ¿Vale? Ya está Venga Un abruzo Tío Que puta pesadez De verdad Joder La virgen santa Que ya no sé Ni donde aparecen ¿Sabes? Ya A ver Vamos a quitar esto Aquí Vale Así Uff Vale Y esto Lo podemos cerrar A esta altura Así Vale Ahora Vamos a cerrar por aquí Vamos a quitar esto Porque ahora Aquí Vendrá la soul sun Por aquí Ay dios Joder Bien Él sigue ahí Con sus cosas de alemán Bien Bien hecha Eh Entonces A ver Eh Aquí encima Tiene que haber agua Que va a empujar Que va a venir para acá Y luego aquí va a estar la soul sun Que va a empujar esto para acá Entonces El techo aquí Tiene que estar un poco más arriba Vamos a tapar Tal que Ahí Bueno Da igual Vale Y ahora aquí no recuerdo si era uno o eran dos Pero bueno Eh Ahora la cuestión Es que Van a venir Por aquí Vale Vamos a quitar esto un momento Vale Eh Por mi comodidad Voy a quitar esto Vamos a tapar Aquí Voy a poner esto por aquí Vale Y me voy a traer aquí el agua infinita Que la vamos a poner Eh Aquí Mira que bien Me lo llevo Pa' mi Vale Estoy yendo pasos Me da miedo Vale Eh Pum pum Vale A ver Lo primero Vamos a poner aquí Vale Uno de agua y el otro Pum 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 Y llega hasta aquí Vale Eh Voy a poner agua en estas esquinas también Por si acaso Una y otra Vale De hecho lo voy a poner Y ahí Vale Para que no se enganchen Y vengan por aquí Pum 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 Y ahora Hay que poner agua aquí en estos tres Para que caiga aquí Vale Como esto me lo suponía Así Vale Vale Veamos No Bueno No pasa nada De hecho estoy pensando Antes de esto Bueno Ahí no va Pero bueno Da igual Como luego Lo vamos a tapar Vale 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 No Bueno me da igual Que estén hacia delante O hacia atrás Vale Joder 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 Tío Vale Vale Y la cosa es que van a tener que venir para acá Por cojones Entonces ya llegan hasta aquí Vale Vamos a poner la solsan Bueno no Todavía no voy a poner la solsan Porque esta va a ser Curiosa Nada más y termino Dale dale Porque como yo voy a tener que entrar A quitar las santorchas Eso va a ser lo gracioso Entonces Se van a empujar hasta aquí Y Y aquí A ver Ahora viene Vale Este va a ser el sitio Donde se van a quedar Entonces Aquí hay que poner Tres hoppers Vale Aquí Entonces Vale Vamos a hacer tres hoppers Eh Pepepepam Vale Espera Tengo cofres Sueltos Vale Necesito hacer Uno Dos Tres Y otro más Voy a hacer Yo creo que con esto Me voy a dar para cuatro Espera Me falta No vale Está bien Está bien Vale Uno Dos Y tres Eh Eh Ya basta Bien Vale Sí Bueno Espérate Vale Tres hoppers Este y un cofre doble Vale Entonces Está muy mal sitio A ver Vale Aquí Nuestro Cofre Va a ir aquí Aquí ya me estoy inventando yo un poco esto Aviso Vale Ahora Uno va ahí Uno va ahí Otro aquí Y otro aquí Vale Ay Dios Eh ¿Esto no es de araña o son dos? Este es de araña Sofutstafel ¿Qué significa? Pero bien Vale Ahora 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 si no recuerdo mal Ahora si no recuerdo mal Hay que poner Slabs por un lado Y trapdoors Delante Aquí delante Es que eres un hijo De la grandísima puta Es que Como sodio a los creepers Y a los suecos cabrones Que inventaron este bicho Hostia puta De verdad Que asco Joder Su puta madre Tío Es que de verdad Que llevan apareciendo Todo el puto día Bichos En No se en donde Coño De la puta madre Basta ya Hostia Joder Colega Que puto asco Es que no hay sitio Donde pueda aparecer Joder Cago en su puta madre Ya Tío Hostia De verdad Que asco Uff Muérete Hostia Joder Hostia Puta Que asco Venga Venga Que vaya bien Joder Dios santo Tú Joder La madre Que los parió La virgen Que ascazo Tío Uff Están dando mucha pereza Mucha puta pereza Joder A ver Esto y esto Vamos a ver Por un lado Primero hay que tapar aquí Luego Hostia Luego hay que dejar aquí hueco O sea Aquí El cofre lo podría haber puesto recto igual Pero es que recto no queda ahí Bien Esa es la cuestión Podría haberlo puesto también debajo Pero bueno De hecho igual Mejor si lo pongo debajo Bien Permíteme un segundo Por favor No Vale No vale Eeeh A ver Ahí Ya está Da lo mismo Lo digo por hacerlo Exactamente como lo estaba haciendo Este señor Vale Estas vendrán por aquí Eeeh No me gusta esto No Voy a hacerlo un poco más adelante Voy a hacer esto un poco más adelante No quiero que haya así huecos extraños Donde se puedan enganchar Ni Ni mierdas No, no, no No, no, no Así que mejor Vamos A coger esto Ay De verdad Voy a tener que quitarle el agua otra vez Y volver a ponerlo Ya verás A ver Bajar a quitar el agua Porque es que si no Ahora no me lo voy a poner Y Es que no puede haber corrientes extrañas ¿Sabes? A ver Ya viene otro pesado Que asco me estáis dando Que puta manía Os estoy cogiendo ahora mismo Compañero Ven Hostia Ven, ven, ven No sé dónde estás Pero ven Ven hija Deja de dar por culo O sea, por lo menos ven Estará por abajo Yo qué sé Mira tía Paso Paso porque qué puta pereza Vale, a ver Tiene que estar por ahí abajo Vale, a ver Vamos a hacer Sois muy pesados Tío Es que Bueno, lo que vamos a hacer Es que esto Venga Un poco más para adelante Yo creo que sí Que el cofre Aquí mejor Más que nada Para que no haya huecos pequeños Como las arañas Tienen Una hitbox Un poco extraña Las pequeñas sobre todo Así Vale Y ahora sí que Podemos quitar esto Y poner el agua Yo no tenía los dos cubos Con agua No Se ve que no Bien No, 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 no Es que me cago en mi puta madre Es que me cago en mi puta madre Ya, tío Es que me cago en mi puta madre Joder Es que me cago en mi puta madre Tío Pero colega O sea Basta ya, eh Basta ya, tronco No me toques los cojones Hombre No me toques los cojones Ya Con los putos creepers De mierda, tío Qué asco Joder Y no he roto nada De puto milagro Pero me cago en Dios Qué puto asco Te juro que me hubiera puesto Al creativo, eh Si me llega a romper algo Porque ya me toca los cojones De verdad Joder Qué asco, tío Basta ya Joder Su puta madre Su puta madre ya Hostia Es que he iluminado todo Y es que Siguen saliendo Los hijos de puta Qué ganas tengo De cerrar esto Y de que No me vuelva a aparecer Ni Dios Joder Joder Putos creepers De los cojones No he roto las puertas Me vale Dios Qué puto asco Chaval Espérate Porque es que Asegurarme De esto bien Pero de una mala hostia Me están poniendo De una mala hostia Que no os hacéis idea, eh Joder Joder Con cerrar Las putas puertas Me cago en Hasta en la madre Que le he caído Basta ya Tío Basta ya Por favor Lo único que no vienen Hasta aquí Pero bueno A ver Pedazo de subnormal ¿Dónde cojones Estás Que llevas media hora Gruñendo Hostia puta Tío De verdad ¿Dónde coño Estás? Cabrón Muérete ya Joder Joder La virgen Chaval Qué asco Me veis Qué puto asco Qué puto asco La mesa de crafteo Pues fue ¿Verdad? Pero en serio Colega Pero en serio En serio Me cago en Tu puta raza Coño ¿De dónde salen Tío? Es que he venido de aquí Que no tiene puto sentido Ya Que alguien me dispare Y me reviente El encefalo Por favor Pero muy fuerte No me asustas Minecraft No sé ni dónde pongo las cosas Dios Qué putas ganas Tengo de acabar esto Basta ya Uff Vale A ver La cuestión ahora La cuestión ahora es Que los Hoppers Los hoppers No me jodas Que se los cargo ¿Dónde han puesto Los putos Hoppers Tío Se los cargo El hijo de puta No puede ser Si los he visto yo antes Yo juraría Que los he visto ahora Que asado Por favor Por favor No tengo hierro suficiente Es muy Muy guay No tengo hierro suficiente Por uno Eso es lo curioso Bien 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 Ah Espérate Espérate No me jodas 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 ¡Suscríbete! Es que estoy hasta la polla, sinceramente No tengo antorchas No quiero más, se acabó Ya se acabó No quiero saber más De zombies, de creepers Y de su puta madre Así que... Y a tomar por el tiro Ya está Y listo Porque es que estoy hasta los cojones A ver... Y todavía me vendrán por aquí, ya verás Pero bueno A ver si me da para terminar esta puta mierda Que me tiene ya del hígado Puedo quemar un poco de puto hierro ¿Dónde he puesto el hierro, tío? ¿Tenía...? ¿Tenía...? ¡Joder! ¡Eso es...! ¡Dios! ¡Oh! En fin Me cago en la madre Que los paré a todos Que ya estoy de... 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 De puta mala hostia ¡Ey! Todavía me moriré De tos Vale Otros tres, joven Dí que sí A ver Uno aquí Otro aquí Y otro aquí Y ahora viene La de Eh... Pe, 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 pe La de que Estos bichos Van a tener que venir hasta aquí Ahora aquí hay que poner slabs Efectivamente Vale Y aquí delante Una strapdoor Que las voy a poner En... En... En un bloque entero Mejor Vale Así Vamos a hacer la strapdoor ¡Uff! ¿Esto era así? Sí No Así Dos Ya sobrará Vale Y ahora aquí Uno, dos Y tres Vale Vamos a quitar esto Y ahora los slabs Uno, dos Y tres Vale Y en teoría esto ya está Ahora Yo vengo aquí Ahora tapamos por aquí Así Y en principio Debería poder matarlas Desde aquí Sin problema ¿Vale? Sin que me hiciesen daño Si me acercase más Bueno No lo sé La cosa es que ahora Ahora viene una cosa graciosa Y es que tengo que entrar A quitar las antorchas Que eso va a ser casi lo peor Yo creo Entonces Vamos a dejar aquí Todo esto Voy a coger cobel Pum, pum, pum Y va Voy con eso No te lo pierdas Que es que hay un creeper Todavía por ahí A ver Espera Voy a traerle por aquí Porque es que si no Ven aquí anda Hijo de puta Joder, tío Paso de vosotros Y de vuestra puta vida Vale, pues ahora la cuestión Joder Es que mira la de bichos Que hay, eh No, y todavía subirán Yo que sé No sé No sé ni para qué ilumino Si es que esto No sé ni para qué me moleste Ni iluminar Porque viene Todo Dios ya A ver Vale, puedo quitar por este lado Lo siento Aquí Aquí un poquito esta ahí, espérate espérate que tengo que poner una eslava ahí mira, me voy a hacer... no, no tengo por hacerme esto no me voy a dejar en par, ¿verdad? hay que poner una eslava encima del spawner para que no aparezca justo ahí vale luego tengo que ir al otro lado y tapar aquello pero aquello va a ser más complicado y 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 no he puesto la soulsan, tío joder, me cago en la hostia con las prisas no he puesto la puta soulsan sabía yo que algo se me iba a olvidar no he puesto la piel y y y y y y y y vale así así colega, que pesa las que son las están ahí, da igual, vale me da igual vale, vamos a ver eh, aquí no llego vale vale, ya va encaniendo joder por ahí y me queda una y dos aquí al lado vale y este agujero de verdad es que me cago en dios es que me cago en dios ya joder y ahí hay que cerrar porque que puto asco de verdad pues ya estaría bueno, por aquí ahora se irán juntando joder ¿ves? ahí me dan todavía hay que tener cuidado voy a iluminar por ahí tío no sé es que ya no sé ni qué cojones hacer con tanto puto zombie colega es que me cago en dios qué puto asco basta ya chico de verdad me tenéis hasta la polla me tenéis hasta los cojones eh joder a ver chico es que de verdad sois la cosa más tonta y más asquerosa que hay en el mundo y os pienso aniquilar por miles la hostia puta tío de verdad madre del amor hermoso joder chico que asco hay más por aquí encima pero bueno y por el otro lado es que de verdad ¿dónde cojones aparecéis? ¿en serio? tío ¿dónde coño aparecéis? dímelo me gustaría saberlo me gustaría saber de dónde coño ¿dónde coño spawneáis? ¿dónde es posible que spawneéis? porque me dices por allí todavía lo entiendo tío pero por aquí es que no tiene puto sentido no tiene un puto sentido ya bien buenísimo buenísima voy a disfrutar ahora de esto que asco chico que puto asco la madre que me parió de verdad joder vale parece que funciona bien por lo menos menos mal porque vamos y ahí pues mira ya tenemos un poco de hilo no sé si siguen viniendo la verdad si si mira 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 como suben mira como suben papi es un poco lento porque es solo un spawner ojalá fuesen más estaría guay pero bueno tengo el pescado por cierto no tenía yo pescado cocinado tío me desaparecen cosas o estoy yo flipando no tenía pescado cocinado no me da igual ahí no son de salenganza ah creo que ya sé ahí encima vale eso bueno un momento tampoco está mal ahí no tengo comida tío yo estoy alucinado bueno vamos a irnos no sé en qué momento me han jodido pero bueno da igual ya tenemos esto ahora la cuestión va a ser preparar una entrada directa desde fuera vale porque es que esto si no si no va a ser un asco continuo entonces vamos a ir primero a casa los cubos para hacer aquí el cuidado porque te mueres todavía vale de hecho me voy a tirar ahí y aseguro vale nos vamos para casa y ya digo simplemente me quedaría preparar las la bajada una bajada en condiciones desde donde sea seguro pero tío me cago en la puta una rabín es que es muy mal sitio para que me haya salido el el spawner es muy mal sitio joder un sitio asqueroso pero bueno al menos ya está funciona es verdad que lo que estoy viendo es que se quedan por encima entonces estoy pensando que igual pongo más slabs más slabs para que no se engan no se suban porque se quedan por detrás del slab justo no me ha pasado se quedan justo por donde el slab por detrás entonces creo que se puede arreglar de esa forma cuando he perdido yo el pescado lo he dejado aquí en casa y soy tan imbécil que tampoco me extrañaría pero que susto joder a ver vamos a dejar esto esto pum 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 con la cobre igual la necesito pero comida 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 ¿lo tengo comida ya hecha? bueno me tengo que llevar la mesa de encantamientos que me la voy a llevar para allá bueno unos pocos unos pollos tengo por ahí patatas pero bueno igual debería poner más pollos arriba voy a hacer que forniquen un poco esta granja tenía un problema ahora me estoy acordando y es que de vez en cuando se molían algunos pollos de los de arriba pero bueno no pasa nada tampoco me va la vida en ello yo que sé para ir tirando me sirve joder a ver cómo lo hacemos po po poem po poem po poem no me deja ahí uno más ay dios antes podías juntar un montón de ellos Tiene una barbaridad Producía esto Pero cosa mala Ya está Bueno Eh Vale Producía Pero vamos Una locura Vale Con esto Tenemos Pendiente ahora Mira, ves Lo tengo aquí Me lo he dejado aquí Porque soy imbécil Tenemos que Prepararnos Una zona para encantar allí Vale Entonces Vamos a tener que hacer también Una gaja de vacas Voy a revisar a ver Qué hora es Bueno Son las ocho y media Yo creo que ya es buen momento Vale Eh Pues igual Fuera de cámaras Lo que sí hago Es la subida Porque va a ser lo mismo De siempre Console sand Lo que pasa que me va a aparecer Me va a hacer aparecer Ahí en el En el poblado ¿Esto qué pasa? No No sé Bueno Mientras me siga dando kill Yo contento Un poco más Eh Pues eso La subida Igual la hago fuera de cámara Pero es eso Va a ser un poco asquerosa Porque va a tener que ser Allí encima O sea Debajo del poblado Yo creo Pero bueno Despejaré luego esto Se lo puedo hacer fuera de cámara Tranquilamente Pero al menos tendremos un sitio Donde ya Podemos pillar experiencia Tranquilamente Sí Es que va a dar en el poblado O sea Va a dar en el poblado directo Pero bueno Esto Ya lo haremos Tengo que despejar todo esto Así pillo madera Y ya tenemos experiencia Gratis Vale O sea Ya podemos pillar Conseguir niveles Y poder encantar cosas Tengo que hacer la granja de vacas Eso también Que la de vacas Pues es muy parecida a esta Realmente O sea Que tampoco tiene mucha complicación Pero bueno Ya El próximo día Me ha dado mucho asco este capítulo No lo voy a negar Pero bueno De momento Lo podemos dejar por aquí Así que Ha sido un placer Buenas noches